¿Qué tal amigos? ¿Cómo estamos? Muy buenas tardes. Días todavía, poquito antes del mediodía de este viernes. Nos encontramos en la carretera Jiménez Parral, en donde en estos momentos se presenta una volcadura, un trailer cargado con pacas de rastrojo al parecer. Es quien sufre una volcadura en este tramo carretero. Usted puede observar ahí en estos momentos el vehículo totalmente volcado, esperando otros tres vehículos tractocamiones. Me imagino compañeros de este vehículo que vuelca aquí en la carretera Jiménez Parral, un poquito antes de llegar al entronque a Salaises. Ahí es donde se está en estos momentos presentando este accidente, esta volcadura. Elementos de la Guardia Nacional, División Caminos, ya están pues en el lugar de los hechos, abanderando obviamente este accidente que se presenta esta mañana. veíamos por ahí elementos de la Guardia Nacional, ya trabajando en este accidente que se presenta en la carretera a Parral. Esta mañana, de viernes, pertenece aquí al municipio de López. Pertenece al municipio de López. Este tramo carretero. Según información, no hay personas lesionadas. La ambulancia aquí se encuentra en el lugar, pero afortunadamente sin personas lesionadas. Vemos por ahí las pacas de rastrojo que fueron quizás un mal acomodo en la carga. Hizo que esta se laviara y el peso, el peso pues venció el tractocamión. Vemos aquí, pues compañeros, traileros, transportistas que están pues echándose la mano. Ahí en este incidente que se presenta esta mañana. Afortunadamente le comento a usted, sí, personas lesionadas. Es a la altura del kilómetro 49 de la carretera que dirige de Jiménez a Parral.